Es un recuerdo que nunca se orquí Allí está para el pollo Y todos los rieles de valentiali Para la familia Juanqui Los Coca-Colos Para las tres hermosas princesas Joaquina Fantasmera Connie Justiciera Angélica Corona Queens New York Hoy con el vampiro Casanova Abraza Los Coca-Colos Vamos a bailar sabroso Ahí está para mi florecita El Bustecito Y todos los chicos chicas Casanova Para la lunita A donde quiera que se encuentre Flaquita Luna De parte de DJ Chilatoli Los Coca-Colos Este tema es para Mari Mari Carmen Tania Flaquita del sabor Y toda la gente de Lupita Zabaleta Siempre contigo Los Coca-Colos Todos los carroñeros de la Rusia También va Para el barrio Y su amor Dragsme Los Mickey El Rambo Y toda la banderreja Oiko del vampiro Casanova Flaquita del vampiro C El Pain Que son los amores hoy Ahí está para, para todas las chicas Dieb Dieb, de parte de mi combate, que vaga ahora el sonido yanqui. Ahí está para todas las chicas Dieb Dieb, de parte del sonido yanqui, un yangazo perrón. Los Coca-Colos, Marisol Escalante, Flaquita Sanidera, Asaloteona Americana, Ahí está para la rata, El Chito, El Tufi, El Huejo, y toda la banda, Los Zantilleros, El Caballero de la Cumbia. Toda la organización de Sergioso, hasta Los Reyes, Cholulita la Bella, y la Unión Americana. Para el Pocho Leida, hasta Chedragui City, siempre con el vampiro Casanova. Los Coca-Colos, para Fanny, Ana, Paité, El Chave y El Colonia, Toda la organización, Chicas Dieb Dieb, hasta Chorulita la Bella, y para los chicos, también para las muchachas, sabrosas de ruta, para publicidades en Sancocho, hasta el Castillo del Sabor, El Cocholino, Yanqui, y toda la familia cajona. Grandes amigos, del vampiro Casanova. Ya se van los Coca-Colos, ahí estaban los sonidos, oscelaciones, y DJ Chilatoli.